Este curso, más de 500 jóvenes egresarán de la Escuela Técnica General Melanés. Entre ellos se hallan quienes durante cuatro años cruzaron estudios en las especialidades de educación musical, plástica, visual, teatral y músico-danzaria. Estos cuatro años de estudio fueron increíbles. Desde que llegué aquí siempre me brindaron ese apoyo. Siempre pensé que las cosas iban a ser como realmente son. Ya ahora, nada, lo único que queda es seguir preparándome. ¿Fueron difíciles estos cuatro años? Sí, muy difíciles. Con el hecho de que la COVID todo se atrasó, pero nada, seguimos adelante, la apoyamos y nada, todo fluyó y aquí estamos. Gracias a Dios todo salió bien. El proceso de aprendizaje no fue siempre sencillo. Al plantearles el reto de asumir prácticas pre-profesionales en aulas integradas por niños y adolescentes. Fue un reto porque los muchachos al ver con el uniforme mismo de ellos, yo creo que nosotros somos estudiantes igual que ellos. Fue difícil, difícil, difícil. Y sí me gustó darle clase a los estudiantes. Al principio sí, viste, como cualquiera, sentí miedo, pero ya después fue una experiencia muy bonita, sobre todo al interactuar con los niños, con los estudiantes y que te digan profe y todo eso. Fue algo muy lindo. Fue tan lindo que yo puedo ser maestra hasta que Dios lo decida. Esta especialidad gradúa técnicos de nivel medio superior procedentes de todos los municipios granbenses. El arte exige. Y en un politécnico donde se estudian asignaturas técnicas de oro calificado, en un perfil totalmente diferente, era complejo entender en ese momento. Pero bueno, el reto vino para la General Milanes, se decidió que era la General Milanes y eso hubo que hacer un movimiento de pensamiento rápido, no solamente de los directivos de la escuela, sino también de todo el claustro. Primeramente nos dimos la tarea de identificar todos aquellos maestros que tenían condiciones para potenciar la atención a la actividad, a la formación artística. Y de conjunto con la dirección provincial, la Casa de Cultura, el Centro Provincial de la Música, el Centro Provincial Profesional de Arte, la Manuel Muñoz Sedeño, un grupo de compañeros que estuvieron dispuestos a colaborar con nosotros, lo fuimos tocando y formamos el claustro, que afortunadamente logramos completar y se mantiene completo hasta la actualidad y hemos podido lograr armonía en el funcionamiento integral. Esta primera graduación que se va a realizar de los maestros y profesores de la educación artística, que estarían comprendidos en los niveles educativos de primaria y especial y secundaria básica, en séptimo grado. Ellos estarían impartiendo de primero a sexto grado la educación musical y la educación plástica, y en la secundaria básica estarían dando la educación artística y en décimo grado la cultura artística. La carrera pedagógica de la enseñanza artística surgió en 2018 en Cuba, dada la necesidad de esos profesionales en escuelas primarias y secundarias. Los egresados de dicho perfil poseen garantía de empleo y continuidad de estudios superiores. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.